Hola amiguitos, muy buenos días. En esta ocasión les vengo a compartir este diseño que vamos a estar pues trabajando para el día de hoy y voy a estar usando por primera vez mi mezcla otoñal que va a estar a la venta este fin de semana. En Instagram lo voy a estar anunciando. Es una mezcla que como pueden ver te combina tanto como el rojo. Vean que bonita es como luce con un café, con un blanco, con el morado, luce bien bonita, vean nada más. Y también yo creo que me voy a ir por estos tonos. Tenía ganas de un rojo pero creo que este tipo de material se despinta. Y aquí tengo este y creo que este no. Así que ahorita mientras me decido pues vamos a comenzar. Este es otro colorcito que también va a estar disponible y está bien, bien brillosito. Tiene una cobertura que que bárbaro. Ustedes pues lo van a mirar. Y bueno para comenzar voy a estarme aplicando mi primer. Y como les he dicho vamos a imaginar que todas las uñitas están previamente preparadas que es un paso. Que no se puede pues olvidar para que tu uña natural pues no bote el acrílico para que se adhiera. Y también vamos a estar aplicando las capas bien delgadas de nuestro acrílico cristal. Es que si no se prepara la uñita no se le aplica, no se le quita el brillito de la uña natural. Obviamente que esa uña pues no va a durar por mucho tiempo. Así que es bien importante hacer todos los pasitos de preparación. Hacer cutícula hacia atrás para que pues las uñas se adhieran mucho mejor. Y ahora si voy a comenzar tomando este tono que es un tono moradito. Muy brillosito. Así que lo voy a estar aplicando en toda esta uña. Tiene muy buena cobertura como pueden ver. Y aparte tiene un destello impresionante. Perfecto hasta para aplicarlo así difuminadito. Luciría muy bien. Me gustó la idea y quedó perfecta esta colección para estos tonos. Porque este tono hasta para pues Halloween es un tono moradito. Que pues se usa mucho para las brujitas, ¿verdad? Así que este pues lo voy a estar aplicando en esta uñita. Y ahora me voy a pasar por este otro tono que está bien escandaloso. Lo voy a estar aplicando en toda esta uña. Va a ir completamente llenito. En esta uña. Toda, toda la uña la voy a pues cubrir con este tono. Nada más que hay que tomar las perlas un poquito más húmedas y acomodar toda esta pues decoración para que luzca. Se puede aplicar tanto desvanecido hacia abajo o como yo lo estoy haciendo. Cubriendo toda la uña. Tiene, no les miento, tiene más de 20 artículos esta decoración. Tiene mucho, mucho material. Me gustó mucho la verdad. Yo no la batí pero es muy importante batir. Para que todo, todo pues se mezcle y sea más facilita la aplicación. Y bueno, así la voy a dejar como les dije. Bien planita. Y cubriendo toda la uña al final. Van a ver el brillito. Tan bonito. Y aquí estoy acomodando los últimos artículos de decoración. Brilla muy, muy padre. Bueno, ahora sí. Aquí apliqué una capita como pudieron ver para autonivelar la unión de tip a la uña natural. No apliquen directamente esta decoración en la uñita. Aunque sea una capita delgadita. Y al final se tiene que encapsular. Las voy a aplicar. Ahora sí. Voy a estar aplicando un poquito de acrílico cristal en toda, toda la parte media de la uña. Nada más algo así y voy a empezar y vamos a empezar a aplicar la decoración. Bien cuidadosamente y tratando de que quede bien planito sobre la uña. Todavía da tiempo de acomodarlo, pero pues hay que acomodarlo, como le digo, de una manera que queden bien planitas. Y bueno, así las voy a dejar. Pues se miran moraditas. Ahorita no se han despintado. Pero pues voy a ver si acaso se despintan. Le voy a dar un cambio. Voy a estar aplicando solamente acrílico cristal. Porque en esta uña voy a estar aplicando yo creo una mariposa. Así que esa uñita, así que esa mariposa va a ir en la superficie. Y la voy a estar protegiendo y cubriendo con mi gel UV. Y mientras se me va secando esa uñita, me voy a pasar a encapsular la otra uñita. Con una perla más o menos húmeda, para que penetre en toda esa decoración y que no se formen burbujitas. Ya con todas las uñas bien sequitas voy a pasar a limar. Y voy a comenzar cuadrando la punta, limando los laterales y después me voy a estar pasando con mi drill. Con mucho cuidado para no llegar a irritar, quemar o lastimar a la clienta o uno mismo. Y ahora me voy a pasar con la otra uñita. Y así me voy a ir. En todas, todas las uñas voy a hacer lo mismo. Ya para empezar a usar mi drill. Música las uñitas van a ir mate y las otras y las otras congeles y tuve pero antes de aplicarlo voy a estar aplicando un poquito de primer para que la aplicación se adhiera mucho mejor en esta uña voy a estar haciendo la mate con este pues este es un gel yo creía que esmalte pero ocupa a ser curado en una en una lámpara para que pues agarre el efecto cuando se cura es cuando se empieza a hacer mate el v para darle brillo y que se aprecie toda toda esta mezcla bueno aquí en esta uña que me quedo se me pasó y voy a estar aplicando una mariposa con mucho cuidado la voy a estar aplicando bueno un poquito más para acá traen pegamento para aplicar la verdad aquí en la uñita no quedó perfecta pero pues se mira bien así que ahí la voy a estar dejando y ahora sí le voy voy a estar aplicando mi gel uve para poder o tejerla porque si no se nos puede caer y ahora sí vamos a llevar a curar y bueno amiguitos así es como que ha terminado el diseño del día de hoy solamente en la mariposita aplique un pequeño suarovski como a violetado y eso fue todo la aplicación así es como luce creo que ya pues lleva mucha decoración en los acrílicos lo que estuve utilizando así que una simple mariposita pues yo le aplique y no vamos a olvidar aplicar el aceite para cutícula ya para dar completamente el terminado y como les había dicho si les llega a interesar mi colección el mañana o el sábado miren para más información aquí voy a subir el vídeo en cuanto salga voy a subir el vídeo la vamos a probar juntos si les gusta pues me mandan mensaje ya saben el día aquí en youtube lo voy a subir pero en instagram mayas neos tengo la misma foto del efecto porcelana subo pues hay historias y ahí pues siempre digo que día la voy a sacar era muy padre la verdad y así es como luce este es uno de los que menos me gustó porque siempre hay un favorito y el que menos nos gusta pero vean nada más como brilla está bien bonito este y muy tiene muy buena cobertura pero este a mí me fascinó me encantó como pues como luce trae mucha decoración como pueden ver nada más que la lámpara no quiere enfocar bueno aquí aquí se pueden dar una idea trae de todo un poco así que es muy combinable y como les digo hasta con un rojo las botellas también les quiero decir que son grandes trae mi logo vienen en una bolsita plástica con un listón citó está muy padre la verdad la presentación me gustó mucho se me hizo muy muy tierna por aquí tengo bueno no no tienen los listones todavía porque en esta ocasión tal vez van a venir moraditos ya tengo los rosas y los morados pero no me decido porque me encanta los rosa pero como pueden ver pues va más acorde a los tonos moraditos y este pues como les digo perfecto para miren qué padre para el día de las brujas así o para cualquier ocasión porque no pero mi favorito es este me encanta me encanta pero como les digo pues todos tenemos gustos diferentes pero este muy otoñal y aparte las botellas son grandes son casi una onza por color y son cuatro colorcitos como les digo en el vídeo les voy a dar toda la información y les voy a mostrar porque son cuatro tonos aquí nada más les estuve compartiendo dos y así es como luce como pueden ver me gustó muchísimo muy sencillito pero esperando de todo corazón les llegue a gustar muchas gracias amiguitos de todo corazón por haberme acompañado y nos vemos en un próximo vídeo yo los quiero muchísimo y muchas gracias por todo el apoyo por todo el cariño miles de gracias amiguitos los quiero mucho muchas muchas gracias bye gracias 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 por ver el video.